... Esta ciudad es un encanto y su catedral, para qué decirlo. La Silla del Sol, también conocida como Chillán. Bueno, tienen un anhelo y están próximos a cumplirlo. La nueva región de Ñuble está cada vez más cerca de ser una realidad. Nilce Silva, le explica. Su preciosa catedral, sus exquisitas longanizas y el museo Claudio Arrau son algunos de los sellos de la ciudad de Chillán en la provincia del Mugle, una zona histórica del sur del país que mezcla campos chilenos, tradiciones, montaña y que hace años venía un gran anhelo convertirse en una región. Tengo cierta esperanza que cambie y que haya más oportunidades para los jóvenes. Hay que esperar que esta nueva resolución traiga buenos frutos en cuanto a lo que es inversión empresarial. De aprobarse en el Senado, su implementación hará desembolsar anualmente al Estado unos 16.000 millones de pesos y otro gasto único de 2.000 millones en la zona. Supone que va a haber mayor autonomía de las regiones para elegir su autoridad, el gobernador regional, y una serie de funciones que van a ser traspasadas de ciertos servicios. La clave para que la descentralización sea real está según los entendidos en los cambios constitucionales. Así, el escenario para la toma de decisiones a nivel local podría ser más amplio y dar cumplimiento a las expectativas. Sin embargo, todavía falta la aprobación de leyes complementarias. Van a tener mayor posibilidad de decisión sobre inversión pública, pero se van a enfrentar a la misma camisa de fuerza del centralismo que tienen todas las otras regiones en Chile actualmente. Para el Instituto Chileno de Estudios Municipales, los avances en materia de empleo no dependen solo de la regionalización. Creo que era una oportunidad única para aprobar algo distinto. Una de las propuestas es que haya una mayor libertad en el sistema tributario por región, lo que podría potenciar la industria en esta zona. Tenemos las potencialidades, tenemos hoy día cordillera, mar. Vamos a ser arquitectos de nuestro propio destino. Eventualmente va a haber un mejoramiento en las oportunidades de empleo, pero básicamente porque cuando tú crees una región, tienes que creer en la institucionalidad que sostenga esa región. Implicancias de una posible nueva región que por estos días se tiene a sus habitantes mentalizados en un mejor futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!